Buenos días, Fernando, Fabián Pérez, Matías Traversa y Jessica Fuente te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Tranquilo con ese viaje. ¿Cómo andas, Fernando? Por eso, hombre, bien. ¿Dónde andas? Ahí. Estamos acá. Estamos saliendo de posadas. ¡Eh, mierda! ¡Qué manera de viajar, por Dios! ¡Viva, viva! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? La verdad que bien, tratando de armar el mejor equipo posible para Olímpico. Obviamente que en un mercado que está muy, en este momento está quieto, pero que bueno, obviamente que cuesta, nos cuesta un poquito poder traer un jugador importante. Hicimos un gran esfuerzo por Yanela, no pudimos. Así que bueno, rápidamente cerramos a Hernando Salles. Ya teníamos cerrado lo de Ariel Paulio, de Fabián Ramírez Barrio, me parece una apuesta al futuro. Y bueno, obviamente tratando de cerrar los últimos detalles de los jugadores que faltan, ¿no? A ver, un mercado quieto, pero no tan quieto, porque es raro, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los equipos hoy? Antes de que termine esta liga, que todavía está en curso, porque no tenemos un campeón definido, la Silvia está 3-1 para Peñarol. Hay muchos equipos que fueron cerrando jugadores antes de que termine la temporada. Entonces, si un equipo tiene plata importante para quedarse con un jugador, ¿son muy pocos los jugadores importantes para poder contratar? ¿O me equivoco? Totalmente, totalmente. Entonces, la elección no es fácil. Suelo, dos o tres jugadores importantes que quieran. Hay siete ofertas para que se elijan al mejor postor. Y bueno, obviamente que me parece a mí sana decisión de la dirigencia de apostar a un proceso en los equipos. Claro. Me parece muy saludable para la liga. Así que realmente, ya te digo, hay que elegir bien, no podés equivocarte. Por eso he pensado mucho en traer jugadores que ya jugaron en el Olímpico, que en este momento son los más difíciles de cerrar, y jugadores que tengan alguna proyección en la liga, como el caso de Ariel Pau y de Fabián Ramírez Barrio. Me parece que Salles lo ha hecho muy bien también, siendo el recambio del FENCA-Guirra en Quimza. Ya jugó en Santiago del Estero, está bastante adaptado. Así que, bueno, ya te digo, vamos despacio por el dinero y el presupuesto que tenemos, pero tratamos de apostar un poquito al futuro también, ¿no? Antes de darle paso a Matías Traversa, que debe estar desde Tandil, para que te pueda preguntar, te digo, un cuento, ¿cuál es el porcentaje que vos le asignás en la temporada alarmado del equipo? Para mí es el 70% del año. ¿70%? Sí, hay que tratar de hacer una buena selección de jugadores, tratar de que el margen de error sea el más chico posible, no solamente en los nacionales, sino también en los importados. Claro, claro, ¿vas a jugar con tres? ¿Eh? ¿Vas a jugar con tres? En un principio va a jugar con dos, pero bueno, visto cómo está el mercado, posiblemente juguemos con tres. No quita de que tengan plan B con dos. No quita, ¿eh? Tengo plan B con dos. Y estamos cerca también del plan B. Entonces, por ahora, tengo pensado tres como plan A y dos como plan B. Está bien. Mati, ¿cómo te va? Hola, Matías, ¿cómo te va? Aprovecho para saludarlo a Fernando también, buen día. Hola, Matías, ¿cómo te va? Fernando, nosotros manejamos la información hasta ayer mismo de que Nicolás Yadela hasta tuvo el contrato con Olímpico en sus manos para firmarlo. ¿Ustedes saben el motivo por el cual finalmente se arrepintió en su decisión y no va a llegar a Santiago del Estero, aquí a Olímpico? A ver, hay situaciones particulares, situaciones familiares que, no sé. A ver, yo creo que, como en todos casos, cada uno en su casa sabe que hay mujeres que tienen más influencias que otras en las decisiones de los hombres o de los jugadores. Y, bueno, seguramente algún tema familiar y seguramente alguna otra oferta importante. No creo que sea esa la oferta importante, porque el Olímpico había hecho una súper oferta por Yanera. Me parece que privó más los temas personales y familiares en la última decisión. Creo que hay un desconocimiento, obviamente. Es una familia que ha estado siete años en Europa y, obviamente, creen que a lo mejor, no sé, Santiago del Estero no es un lugar muy atractivo, digamos, en su momento, pero ha crecido muchísimo. No conocen bien, obviamente, cómo está el país. Calculo yo que es eso, debe ser eso, no sé. La verdad que no, no... Debe ser un tema personal, familiar. La verdad que, por lo menos, que me dijeron a mí era un tema personal, familiar. Nombraba, Fernando, la posibilidad también de repatriar jugadores que hayan jugado en Olímpico. ¿Siguen tomando cuerpo las posibilidades que hablamos contigo en algún momento? Tal vez la de Malara, la de Cristian Amicucci. Sí, sí, siguen vigentes. Sí, sí, te digo, falta... El tema es un tema, obviamente, de oferta y demanda. Es un tema de dinero. Pero están muy cerca los dos también de cerrar, ¿eh? Están muy cerca. Lo que pasa es que, como te dije antes, Yanela tuvo el contacto firmado. Y a último momento me entero siete horas antes de la conferencia de prensa de que no viene. Así que te imaginas que hasta habíamos preparado un video de él. Habíamos preparado todo una... Algo para que la gente conozca quién es Nico Yanela. Así que te imaginas que, bueno, estamos con pie de plomo. Y, bueno, seguramente Fernando y Cristian están dentro del equipo. Ojalá, ojalá, hoy o mañana podamos dar anunciables que ya están solucionados el tema, ¿no? Estamos hablando con Fernando Duro, técnico de Olímpico de la banda. Dos años, ¿no? Al final renovaste tu contrato. Sí, 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 sí. Dos años. Bueno, vos estás viviendo en Santiago del Estero. Sí, no quita... Bueno, obviamente que es una decisión que tiene que ver con un crecimiento... O sea, obviamente con una... A ver si realmente hay ganas de hacer un verdadero proceso acá en Santiago del Estero, Bueno, del crecimiento no solamente deportivo sino institucional, espero que las dos cosas se correspondan. O sea, yo voy a tratar de cumplir mi palabra. O sea, obviamente de tratar de hacer todo lo que sea necesario para mejorar la organización y, obviamente, la parte deportiva de la institución. Espero que tenga la misma, obviamente, que tenga la misma expectativa y encuentre el mismo eco en la dirigencia, que al menos parte del acuerdo tiene que ver con eso, ¿no? Claro, 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 claro. No quita que si este año suceden algunas cosas que las cuales no están tan de acuerdo, esto con el reto se rompa. Así es, así es. O sea, claro, obviamente, obviamente. Esas cosas pasan sobre todo cuando uno es el director de la orquesta, ¿no? En este caso vos que seguramente has pedido algunos puntos o has, este... Bueno, solicitado algunas cuestiones que después a lo largo de la temporada se verá, ¿no? Pero vos lo sabés bien, Fabián, que puertas adentro se habla una cosa y puertas afuera se dice... Claro, claro, claro. Entonces, quiero que el discurso sea coherente, que realmente lo que me prometieron, obviamente, también encaren ellos una parte de esa parte del acuerdo que cumplí de ellos, y que realmente lo que me dijeron a mí también lo digan públicamente, ¿no? Este... O sea, de hecho pasa eso, ¿no? Esa falta de, digamos, de comunicación en un proyecto, no lo digo de olímpico solamente, en general, ¿no? Y por ahí a veces las cosas no se entienden cuando llegan a un punto culminante, ¿no? Pero bueno, ojalá que... Pero pensamos, Fabián, ¿cuántos años pasaron de liga para que vean hoy que hay cinco, seis equipos que han apostado a los mismos jugadores? A ver, sí, claro, claro, claro. Estamos respondiendo con la tradición. ¿Cuántas veces nos vanagloriamos de la Atenas de Córdoba, de los jugadores que se identificaban con su club? ¿Cuántas veces? ¿Pasaron diez años? Sí, sí. ¿No creían que eso era positivo? Claro, totalmente. Y hoy, mira, ya podés decir, ya podés volver a decir que OBE, Obras, y Peñarón es un candidato al título en la 2012, 2013. No tenga ninguna duda, porque han renovado prácticamente el 100% de su plantel. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas veces escuchamos que lo iban a hacer y no lo hicieron? Que crecieron que cambiando el equipo, cambiando las caras, moviendo el entrenador. ¿Cuántas veces lo hicieron? Hace diez años, bueno, mira hoy. Por eso digo que es muy lindo lo que ha pasado hoy. Yo estoy muy feliz con lo que ha pasado. Y bueno, yo hice una apuesta en el Olímpico también. ¿Por qué no? ¿Dos años? Y sí, claro, 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 claro. Claro, claro, seguro, seguro. Y ahora teniendo la posibilidad de elegir vos el equipo dentro de lo que el mercado te permite, que también eso es una ventaja importante, no como cuando vos tomaste el equipo. Totalmente. Aparte, te imaginas, hace dos días que estoy encerrado con el cuerpo técnico acá. Facundo Müller, Pavo Fadadera, Alejandro Faisal. O sea, estamos haciendo todo el trabajo en el momento que yo no voy a estar, obviamente, por mi trabajo en Brasil. Y bueno, ya tenemos todo programado. No solamente la parte, o sea, intentando terminar de cerrar el equipo, sino que todo lo que lleva, todo lo que lleva el trabajo de la pretemporada y todo lo que lleva que el equipo se sienta cómodo y esté tranquilo acá en Santiago del Estero. ¿Cuándo arranca Fernando con Rubén Mañano en Brasil? El día, viajo el 8 y arrancamos el día de junio. Ahí ya está el equipo armado, el de Olímpico. Y yo entiendo que esta semana que viene quiero dejar todo terminado, sí. Bien. Bueno, 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 Fer, nada. Queríamos escucharte acerca de cómo está armando el equipo, cuáles eran las aspiraciones, este, bueno, cómo estaba todo por Olímpico de la banda y tener un contacto contigo. Te agradecemos muchísimo el contacto, Fer. No, no, gracias a ustedes. Bueno, obviamente que te estamos siguiendo, Fabián, con todas las transmisiones, que siga habiendo básquet por mucho más, como decías vos recién. Son sensaciones desencontradas, pero... Uno siempre tiene ganas de ver lo que está pasando en el TNA, las finales de la liga que son impresionantes, las finales que se está dando. Así que realmente, este, bueno, seguramente nos veremos, obviamente, en los trabajos de selección. Así que les mando un saludo a todos. Y bueno, que lleguen bien tranquilos, un abrazo. Bueno, Fernando Duro, el técnico, gracias, Fer. Fernando Duro, el técnico de Olímpico de la banda. Gracias. Gracias.